Bella Graciela Por el candor que tú tienes sin segundo Al ser supremo doy el agradecimiento Ahora que me hallo de tu amor correspondido Lleno de júbilo, placer y gran contento Me hallo gustoso al dirigirte este corrido El olvidarte para mí es un imposible Eso de muerto pero ni con ti más vivo El cuerpo muere pero el alma siempre vive Después de muerto mi alma cae en tu vestido Rosa fragante de aquellos montes de Armenia De los jardines deliciosos del paraíso Yo no te olvido ni en mis sueños mi Graciela Y de un continuo quiero estar entre tus brazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!